¿Cuánto? ¿Tú tienes cuánto, cocó? ¿Cocó? 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 ¿Déjame jugar, cocó? ¿Qué es eso? Yo creo que... Es que no le puede pegar a nada. Es que no le puede pegar a nada. Esos tigreajes, ¿qué le está haciendo a Jarduk? No se puede pegar al Sagnari. Mira, vamos a contar que le pueda a Maduro. No, yo estoy ganando sin Jarduk. Mira, es otro sistema. Yo vengo con otro sistema. Ahora hay que adaptarse en ese sistema. Oye, no me faltaba. Tú no me la ganas, no te quiñes. Lo que pasa es que tú... Cocó, pero tengo tres semanas matándolo. Tengo tres semanas matándolo, cocó. Venga, eso es lo que tú tienes que matar, que ya hay otro sistema. Yo no tiro Jarduken. Yo no tiro Jarduken ya. Ya, que me mate así, ya granita. Yo no tiro Jarduken, que a mí ni que me mataban a culo de brazos. Me van a matar, pero así es así. Yo así tranquilo que me voy a matar, porque yo no tiro Jarduken. Me meto el trompón medio y me voy para atrás. Es que son otros pinientos. Mira ahora. Otro y para atrás. Mira como es ese juego ya. Esa es la distancia perfecta. Esa es la distancia perfecta. No se la gana. ¿No me la gana ninguno? No, yo no voy a meter, porque a mí me gusta meter a mí. Yo metí a Noemi. Señores, con los abatales. Ahí con los abatales. No, no se la gana. Él no me la gana, no se la gana. Yo no he visto, Coco. Coco es el que le hace más, más vaina que yo he visto. Que yo he visto. Pero él no se la gana. Y está hablando mucho. Venga acá, que ya yo voy a empezar a darle el yazo, venga. Tú no puedes saltar y hacer nada. Venga. Se le van a ir los trajes que tú eras ahí mismo. A Marocla, mira. Mira, a ver. Ya él se agató, Coco. Eso es lo que tú no vas tú, güey. Siéntate con el gato de arriba. Si yo gano cinco, tú también cincuenta, va. Si. Vale, tú. Ok, después vamos siempre. Yo tengo el gato de arriba. Yo tengo el gato de arriba.